Sí, empezamos este viernes 17 a las 11 de la mañana en la universidad, en frente de la Plaza Pagano. Vamos a dar una charla informativa para que todos los alumnos saquen las dudas, la gente que no sabe lo que es su PAMI pueda venir y preguntar. Ahí van a estar los docentes que dan los talleres para contarles un poco detalles de los talleres y que ellos también puedan preguntar las dudas que tengan. Bien, ¿algún taller que se sume este año o que no haya estado? Sí, tenemos muchas novedades. Uno es el de memoria y control de estrés, que es un taller nuevo que va a dar una docente de la universidad, Nuria, y bueno, que es muy pedido a los adultos mayores, estas cuestiones de entrenar la memoria siempre vienen bien. Y después hay uno que es de filosofía, que es palabras mayores, se llama el sitio de la ética entre la filosofía, la ciencia y la ley, que la va a dar Pablo Ruiz y que es para, bueno, los alumnos que les gusta leer y debatir y escuchar las clases del profesor, ahí tienen otra opción, ¿no? Diferente a las que veníamos dando. Y también hace algunos años que no podíamos dar el taller literario, por suerte este año se reabre el taller literario, así que esas son las tres novedades de este cuatrimestre, además de todos los cursos que ya se vienen dando a través de los años, que los puede cursar alguien que ya los haya cursado, porque se va también renovando los contenidos, o alguien que no los haya cursado nunca puede venir a cursarlos. Qué bueno. Karina, siempre recordar que tienen que inscribirse en principio en PAMI, ¿no? Que esto depende de PAMI, que es importante que pasen por PAMI primero. Sí, exactamente. La charla de difusión es en la universidad, este viernes a las 11, pero las inscripciones son en PAMI. Desde el lunes que viene, el lunes 20, hasta el jueves 23, de 8 a 1, en la sucursal de PAMI del Bolsón, se pueden inscribir afiliados de PAMI, que sean del Agopuelo, del Ollo, no hay problema, pero sí, la inscripción es en el Bolsón. Claro, y tienen que estar sí o sí en PAMI. Sí, siempre hay algún lugarcito para algún jubilado que no sea de PAMI, pero como el convenio es con PAMI, tienen prioridad los afiliados de PAMI. Buenísimo. ¿Sí, recordamos el viernes la charla? Viernes a las 11 de la mañana en la universidad, una charla informativa de los talleres. Gracias por ver el video.